Es el contacto más cercano e inmediato entre la población y el sistema de salud. Sin embargo, el primer nivel de atención nunca ha sido prioridad para ningún gobierno. Y para muestra, un botón. Hemos llegado al centro de salud de San Isidro por la denuncia de un ciudadano de talla que trajeron hasta aquí a un anciano de 90 años que sufrió una caída dentro de un bus. Lo llevaron justamente aquí a esta posta y la respuesta fue llévenlo a una clínica porque acá no tenemos cómo suturar un corte. Increíble esta denuncia. Vamos a corroborar, por supuesto, si es que estas falencias realmente existen. Dijeron que lo lleven a una clínica porque aquí no tenían material para acocerle. Eso es lo que sí, lo que se necesita en los centros médicos, así como este, es materiales y equipos. El Estado debe mandarnos equipos, por ejemplo, no tenemos para poner oxígeno. Vienen pacientes con deficiencia, no tenemos máquinas de nebulización y todo eso. Por ejemplo, aquí debe haber una ambulancia que no nos manda. Claro, por ejemplo, hay pacientes que llegan en estado crítico y no tenemos los equipos, tampoco tenemos la ambulancia para derivarlo de forma inmediata a un hospital. Entonces sí, corrobora que esta denuncia es real. Es real, es real. Y si esto ocurre en el distrito de San Isidro, en plena avenida del Ejército, la precariedad sanitaria se evidencia también en el Cerro El Pino, en La Victoria, en esta posta que hasta hace un mes no contaba con luz ni agua. Hemos llegado al puesto de salud Clas El Pino. Vemos la puerta, bueno, esta está cerrada, hay una pequeña cabierta, vamos a tocarla. Bueno, lo que ha mejorado es que ya contamos con los servicios de agua, de luz que no había. Qué bueno. Una cosa es la vocación de servicio que uno puede tener y otra las limitaciones que uno tiene que afrontar. Es muy cierto, sí, sí es cierto. El mismo hecho que trabajamos acá es de riesgo, pero lo hacemos de buena voluntad, con mucha voluntad y con lo que siempre nos caracteriza el personal de salud, que nosotros tenemos esa vocación de servicio. Y este año nos hemos enfrentado a rebrotes de las epidemias como el dengue, sarampión y la polio, así como el brote del síndrome de Guillain-Barré. Por ello, mi gobierno está firmemente comprometido en garantizar el acceso a la atención integral, a la salud gratuita y universal, a todas y todos sin excepción. Esta fue la imagen que quiso mostrar Dina Boluarte ante la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en el Perú la realidad es otra. Los peruanos solo contamos con 1.713 centros de salud y 6.566 postas médicas para todo el país. Atención que debía estar garantizada. Sin embargo, las infraestructuras precarias, la falta de personal especializado y las graves falencias de equipamiento médico, dejan a la ciudadanía a su suerte. Tal como le pasó al congresista de Fuerza Popular, Nano Guerra García, quien no logró conseguir atención a tiempo y falleció buscando ayuda en Arequipa. Las deficiencias del sistema de salud peruano en el nivel primario es histórico. Tiene décadas y estamos trabajando en la construcción del mejoramiento de la respuesta a la atención primaria, que significa los cuidados primarios de salud. Hacer que los ciudadanos que están en el Perú sanos se mantenga saludables. Y siempre van a haber enfermedades, van a haber epidemias y para eso tenemos que estar preparados. Basta con mirar solo hacia unos meses atrás, cuando la epidemia por dengue nos desbordaba y confirmaba que nuestro sistema de salud no estuvo ni está preparado para afrontar ni una mínima crisis. Con decenas de personas que no están diagnosticadas oficialmente, porque los centros de salud cercanos a sus casas no cuentan con pruebas. ¿Hay citas? ¿Están atendiendo? La atención a 7 a la una de la tarde, nada más. Ahorita ya no hay atención a la emergencia al hospital directamente. La señora tiene síndomas de dengue. ¿Por qué hay emergencia al hospital? Y es que recibir la puerta en la cara es una escena que miles de peruanos que no tienen acceso a la salud privada viven todos los días. Según información del Ministerio de Salud, 5 de cada 10 postas médicas en el país solo atienden 12 horas al día. ¿Y qué decir del personal de salud en el Perú? Solo hay 10 médicos por cada 10 mil peruanos.